Falta mucho todavía para encontrar. Más de 300 nietos que no sabemos dónde están y que están. Están entre ustedes, entre nosotros. Con esa duda, con esa inquietud, con esos miedos. Entonces, nuestro mensaje es nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. No solo él, sino sus hijos, que van a heredar la misma carencia. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar. Y por ahí tienen una familia y una abuela que los esté esperando. Les espera la libertad. Todo se hace con respeto y discreción y con total reserva. Y si encuentran su verdad, con los tiempos que ustedes quieran, van a ir conociendo la verdadera historia también. Pero también hay un segundo mensaje a la sociedad. Si alguien sabe porque vio, vivió o recuerda algo, que lo cuente. La historia la tenemos que escribir entre todos. No ocultar nada. En esa información puede estar un joven que necesita ser liberado. Esperamos también, entonces, la información del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!